de manos hay una banderola arriba que paso que paso aqui sale Ricardo Gerard le dice parate 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 Diego Leguiza el hombre que cayo parece que hubo allí un choque y oh alli ya vemos movimientos de tarjetas empujan a Leguiza pero Leguiza lleva las manos a la cara fingiendo una falta mucho más grave tras la llegada de Felipe Aguilar recordemos que Felipe tiene amarilla y si Felipe recibe otra amarilla rojo lo expulsó ok lo expulsó a Felipe Aguilar el número dos perfecto equilibrado termina